¿Por qué aparece diciendo al aire en FM La Tribu, un flaco de un programa, en otro programa, en La Mar en Coche, que está borrado un CD o que ha borrado tal CD? ¿Por qué aparecen esas situaciones donde se borra evidencia o se borran cosas que me involucran en vez de tratar conmigo? Es muy raro el método, es muy raro lo que ocurre, es muy raro lo que ocurre, muy raro.